Chile es el toque del marino, es la lucha del pancino, al sol queriendo ser libre, no hay cadena que lo engrille, al autaro soberano, Rodríguez dame la mano, con Allende y Balmaceda, salud por lo que nos queda, somos los republicanos pues. ¡Márense, niños, niños! ¡Márense, niños, niños! Esta cueca, dedicada por querido interacción al gran radio que tuvo esta patria, como todos, como uno de los valientes, con el pecho al frente, ¡La mirada en alto!